Rosas van cayendo sobre el suelo Rosas que he buscado para ti Rosas, diez mil rosas te he entregado Y ni un solo beso hay para mí Dime corazón cuántas rosas más Tengo que entregarte para besarte al fin Pero cuando ese beso me regales Ya no habrá más rosas en mi jardín Dime corazón Cuántas rosas más tengo que entregarte Para besarte al fin Pero cuando ese beso me regales Ya no habrá más rosas en mi jardín Porque cada una de mis flores Ahora serán siempre para ti Ahora serán siempre para ti Para ti Para ti Rosas van cayendo Y ni un solo beso hay para mí Y ni un solo beso hay para mí Dime corazón Dime corazón cuántas rosas más Tengo que entregarte para besarte al fin